Contento, sobre todo por los chicos, hacen un sacrificio enorme. Ustedes lo ven por ahí cuando nos van a cubrir en la semana. Veníamos luchándola, luchándola. Hoy pudieron quedar los tres puntos con nosotros y eso es importante, es lo que buscábamos. Para eso trabajamos la semana. Y Dios quiere la Virgen, podemos seguir por ese camino. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo hoy, Roque? La actitud, sobre todo. Por el momento jugamos como queremos, pero por el momento también nos ganó la ansiedad. Y es lo que yo le pedí a los chicos, que había que estar tranquilos. En cualquier momento podía llegar el gol, cuidar el cero de nuestro arco. Es lo que hicimos hoy, priorizamos eso. Y así fue, así vino el gol y así nos pudimos quedar con los tres puntos. ¿Puede ser un punto de inflexión para defensores este partido, Roque? Seguro, seguro que va a ser importante este triunfo, muy importante. Porque podemos sumar en la tabla, podemos trabajar una semana tranquila. Y sabemos que se nos viene un rival difícil como policial y vamos a intentar continuar por el mismo camino. A ver, no se quiere hablar de este tema, pero hay que hablar, Roque. El sábado pasado los perjudicaron con el arbitraje allá en Santiago del Estero. Y hoy un penal clarísimo, un codazo clarísimo a Alexis Vega. ¿Qué opinión tenés de los arbitrajes, Roque? Mirá, si te soy sincero, no me gusta hablar. Tampoco les digo a los chicos que lo hablen, que no digan nada. Pero a veces te sacan, a veces te sacan. Nosotros allá perdemos, de traernos tres puntos por una mala intención del árbitro. Hoy Jero lo vio al codazo, no sé por qué no lo cobró. Pero bueno, esas son decisiones de ellos, ellos también se pueden equivocar, son seres humanos. Pero yo lo que quiero que ellos entiendan es que nosotros trabajamos de la misma manera que trabajan ellos. Fue un partido muy duro que tuvimos que trabajar el 90 minutos. Y bueno, gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos. ¿Cuánto necesitaba este triunfo, defensores? Lo necesitaba muchísimo, es lo que veníamos buscando de hace bastante y se nos venía negando. Veníamos haciendo buenos partidos, la verdad que siempre entregándonos al máximo. Y a veces nos terminamos yendo con las manos vacías. La verdad que el partido anterior en Santiago creo que merecimos un poco más que el empate. Nos cobraron un penal que no fue y nos tuvimos que conformar con un empate nomás. Y bueno, hoy gracias a Dios pudimos sacar este partido adelante que fue muy duro, pero gracias a Dios se ganó. Poco a poco se va mejorando, poco a poco se va encontrando el defensor que pretende el técnico. Y pretenden todos, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que estamos levantando estos últimos partidos. Nos mentalizamos que todos los partidos que jugamos son finales y las finales las tenemos que ganar. Así que estamos bien ahora. Tenemos que seguir por este camino. Ahora se viene un partido muy difícil el fin de semana y que vamos a tener que trabajar de la misma manera para quedarnos con los tres puntos. Lo vio toda la cancha y vos lo sufriste. ¿A dónde te pegó el codazo el defensor de Comercio, Alexis? Sí, la verdad que justo me tira el codazo y me pega acá en la garganta. Pero bueno, ya está, quedó ahí capaz que en otro lado nos terminan cobrando en contra. Pero bueno, ya pasó, gracias a Dios ganamos y bueno, nos quedamos contentos porque sufrimos muchísimo y se disfruta más esto. Ahora policial. Ahora policial, vamos a trabajar en una semana. Partido muy complicado y vamos a hacer lo mismo para quedarnos con los tres puntos.